Todo despacito hoy ¿Cómo, cómo, cómo? Todo despacito, perdón ¿Cómo, cómo, cómo? Me duele el cuellito ¿Qué me hacen masajitos? Yo soy buena haciendo masajes ¿En serio? Sí, si querés te puedes Yo quiero que Chucho me haga Bueno, Chucho, ¿vos sos buena haciendo masajes? No, dice Emi seguro tiene crema Emi, ¿tenés crema? Me pasás la crema ¿Qué? Ay, venís a hacer eso Ahí va A ver, bueno Yo me siento un poco incómoda Ya vemos cómo se va a conquista Es como hace masajes Ah, voy a decir que por acá viene Por acá empieza la cosa ¿Sí o no? Tiene vida de hacer buenos masajes, ¿eh? Yo imagino a una chica diciendo Ay, qué dolor de cuello que tengo Y se va Yo hago buenos masajes Pero no está relajada Sí ¿Qué pasa? ¿Te pusiste nervios a nosotros? No esperabas una respuesta tan rápida Para nada, para nada Pero aprendan, hombres locos Si una señorita está diciendo lo de la espalda Ustedes tienen que estar ahí disponibles Por supuesto, mirá Ay, qué lindo que te haga un masaje, boludo Bueno, después más Capaz más en privado Nada Gracias, se va Gracias Mirá que viene, ¿eh? Pero ejercía buena presión, te digo, ¿eh? Sí, no, no Manos de hombre Sí, sí Unas buenas manos de hombre Bueno, vos también tenés manos de hombre Sí, la verdad que sí Mano cuadrada tengo Es un cuadradito Es cuadradita, sí Sí También no sé, es de rata Bueno, bienvenida y Sagrada Cero Acá tenemos a Inés Mauri Ha vuelto Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo te fue? Bien Para el orto te fue Bueno, me fue bien Me fue bien Estuvo re lindo Vieron, no sé si vieron algunas imágenes en redes Del recital de Babasónicos Estuvo lleno de gente La verdad que un festejo popular Mucha gente que siento que nunca había ido a ver a Babasónicos Porque era como una vibra de un público distinto a lo que suele ser Así que que hayan podido acceder Era el club de cuenta de Ney realmente Porque eran todas personas que eran usuarias de la aplicación Digamos Fiesta de usuarias Fiesta de usuarias Me gusta, me gusta Muy dos mileros me da eso Muy lindo en la playa Un recital largo de Babasónicos Bastante complejo la salida Porque bueno, había como riesgo de avalancha Viste, se iban frenando Estaban frenando De avalancha de personas Sí, sí, porque Sí, sí, de arena Avalanza De agua Sí, un recital como suelen ser los Babasónicos Con mucho despliegue Con mucho laburo desde lo visual Darje los habló bastante poco realmente Y bueno, el mismo día que se dio este recital Salieron a la venta las entradas para junio De este año al Movistar Arena Sí Y hablando de Movistar Arena Vieron lo de Flor Bertotti, ¿no? No va a hacer las canciones No va a hacer las canciones Mucha gente está recriminando Entonces, ¿qué canciones vas a tocar? No, igual creo que los va a hacer Pero va a hacer como Como diferentes versiones Como que lo va a cortar No lo va a hacer completo Va a hacer cantar al público Como algo así, escuché Claro, capaz es más tipo Fogón Claro Sí Yo pensé que era algo acordado Porque obviamente no van a poder Como se dice Tendría que tener un acuerdo con Cris Morena Para eso Y tenía entendido que hubo bastantes conflictos Además después cuando salió Nimi Que era bastante parecido a Floricienta Hubo algunas represalias Unas secuencias legales No está todo bien entre ellas Vi un video de Juanquil Navarro Que le dicen ¿Qué onda? Vas a participar Viste que De los dos de Movistar Arena Y dijo Eso es una cosa que quedó en el pasado Que no sé qué Él siempre Desde que dejó Floricienta Tuvo esa actitud Muy de esa vibra Porque justamente dejó Floricienta Si no me equivoco Porque no le interesaba Estar vinculado con lo infantil Y demás Y estaba vinculado A un teatro más adulto De alguna manera Pero de un lugar bastante Como una lectura medio corta Dale Es que sí, boludo O sea, como Como muy estructurado Juanquil Navarro Mirá que yo al Freezer lo amo Tenía un profundo amor No pude superar su muerte No pude ver la segunda de Floricienta Después de eso Después de eso No hizo Algo medio sexual Disputas ¿Te acuerdas de Disputas? No, no me acuerdo ¿No eran Disputas? Puede ser A ver, gente de los 2000 Juanquil Navarro No hizo una serie Que pasaba muy de noche Que estaba Florencia Flor Ay Flor La otra Flor ¿No era Disputas? ¿Se acuerdan de Disputas? No Que trataba de prostitutas A ver Creo que se llamaba Disputas, chicas A ver En el chat En el chat Disputas, ¿se acuerdan? Pero estaba ahí Él estaba ahí Yo me acuerdo Me acuerdo que lo vi Porque se cumplió mi sueño De verlo desnudo Básicamente Ah, claro Era por eso Sí, sí Por eso Porque le dijo Si estás ahí No podés estar en Total Porque creo que hizo una participación No es que estaba ahí Era una miniserie Sí Claro Claro Y era como ¿Qué hace? El freezer Federico Fitzsendbalden Haciendo el pito No Cualquiera, sí Pero bueno Se va a hacer la secuela Ah, bueno, sí Esto te podemos hablar también Que se va a hacer la secuela La protagonista Se va a llamar Margarita El personaje La hija de Floricienta Y ya está declarado Que Floricienta O sea De Floricienta Bertotti No va a estar en la serie De ninguna manera No, no Solamente va a ser mencionada Su personaje No, es que claro Si está todo mal Uy, a ver ¿Qué pasa? ¿Vino Emma Jorviler? ¿Esto es para Twitter? Sí Ahí va Con la mejor cara de póker Por eso decían Que Cris Morena No le iba a reclamar Los derechos a Florencia Para aprovechar La propaganda Mírala Qué estratégica Cris Morena Lam A ver Ah Y estaría bueno No lo veo mal Ya está grabada la serie Tengo entendido Sí Y nada En cualquier momento Se proyectará No sé en qué canal La verdad que no tengo ni idea No sé si lo veré tampoco Pero Yo no sé si lo vería La verdad No lo voy a ver Y aparte es para niñas creo No sé Sí, bueno Ah, ¿saben qué fui a ver? El niño y la garza Ah, ¿la película? De Miyazaki Ah O sea, que es de Ghibli Pero es de Miyazaki O sea Son dos cosas distintas No, es que Es como El director más emblemático Claro El viaje de Chihiro Por ejemplo Sí, sí, sí Increíble ¿Cómo estuvo? ¿Era una diez? Increíble Increíble Diez Diez Tal vez Puede ser, sí El clima acompaña Así que Sí Y cuando estaba viendo la peli Vi un trailer de De Hay como Intensamente Sí, intensamente dos Tengo muchas ganas de verla ¿Que aparece La ansiedad, puede ser? Aparecen todas las emociones En realidad Porque aparece la ansiedad Y dice Ay, ¿sos nueva? Sí, están todas estas más Y fue como Ah A mí Mi psicóloga Cuando digo que me mandó Me manda Me reta un poco Pero me sugirió Cuando tuve mi primera sesión Hace ocho años Que vaya a ver intensamente Imaginate en el nivel Básico Básico Básico, básico Estaba en el kindergarten El jardín De las emociones Hoy tenemos entrevistas Hoy tenemos además Un poquito de música Pero vamos a estar hablando con Marcela Gavioud Gavioud ¿Está bien? Defensoría del público Exactamente Es integrante de la línea de comunicación Y géneros De la dirección de capacitación De la defensoría del público Y tutora del curso Introducción a la perspectiva de género En medios de comunicación Bien viene aquí Toma mate Y vamos a estar hablando con Esto va a ser ahora En unos minutos nada más Y a las 17 Vamos a estar hablando con Lara Islas de Proyecto Servir Así que nada Y después Obviamente Vamos a estar pasando Algunos Lanzamientos Si tienen ganas Si te parece Podemos ir a una pequeña pausa Me parece Para ya después Ir adentrándonos un poco En la primera Entrevista De la tarde Yeah Chao Vivo en la ciudad De la playa y el mar La mejor de la maconha girl Vivo en la ciudad De la playa y el mar Esto parece california girl Salve esa artesanal y pa' fumar La mejor de la maconha girl Desde diciembre a febrero Todos quieren estar En la playita Disfrutando De la arena y el mar Así que vente ya para aquí Prepárate Pan al canapí Yo llevo la laderita Plotada de birrita Y un tappé con pizza Broma y platrín Si quieres nena Te paso protector Pon la falda Pa' que no te quemes el sol Y te preparo Un trago de ese birrón Mientras que me armo otro blon Ya ves que fumo por dos Si te hogan No te preocupes mi amor Que yo te salvo Soy un buen narrador Pero ahora tengo que jugar De fútbol, pinto picado a la orilla Ya sabes como soy Mejor prepárate los lentes Para ver esas colas Y ven y te laveran Que la vida es una sola En el agua hay un par de surfers Parrenando las olas Y yo con mi amigo el malandro Disfrutando el aroma Porque yo vivo Vivo en la ciudad De la playa y el mar Esto parece california girl Cerveza artesanal Y pa' fumar La mejor de toda la maconha girl Vivo en la ciudad De la playa y el mar Esto parece california girl Cerveza artesanal Y pa' fumar La mejor de toda la maconha girl Por la reposera y mi conservadora Voy buscando mi lugar Voy buscando mi lugar Desde los medanos Me invito a un colega Y maneje seis horas A la puerta de la casa De Don Poseidón Quiero un choclo con manteca Para deleitar Y el viento que el océano se trae Y el viento que el océano se trae Y esa es una habitación de la realeza Vodka de cereza La casa de Poseidón Que bacán belleza Y esto apenas empieza Se va escondiendo el sol Mientras ya me besa Es la arena y ella La luna de farol Junto a las estrellas Porque yo vivo Vivo en la ciudad de la playa y el mar Esto parece california girl Cerveza artesanal Y pa' fumar La mejor de toda la maconha girl Vivo en la ciudad de la playa y el mar Esto parece california girl Cerveza artesanal y pa' fumar La mejor de toda la maconha girl Quedate a pasar las vacaciones con nosotras Con nosotres Con nosotros ¿En la UNE? Es verano todo el año Ya tenés a disposición De manera libre y gratuita Va Filma La plataforma que te acerca el cine Y las mejores producciones audiovisuales De la provincia de Buenos Aires Ingresando a Vafilma.gba.gov.ar Vas a poder acceder a largometrajes Cortos Documentales Series Y mucho más Con Vafilma Vas a poder conocer directores Artistas Y locaciones bonaerenses Totalmente sin cargo Si tenés Vafilma Tenés algo para ver Acordate Vafilma.gba.gov.ar Instituto Cultural Gobierno de la provincia de Buenos Aires Encontrá más información Compartimos Compartimos todo en Twitter Arroba LaUniOK Este verano disfruta las propuestas que el Teatro Auditorium tiene para vos en Mar del Plata Vení a ver El Brote, Las Reinas y los Bla 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 y compañía Luisa Culiot, Fabián Bena, Gerardo Romano, Graciela Borges Más de 200 funciones Teatro, música, danza y mucho más para disfrutar Conseguí las entradas por Platea Net o en la Boletería del Teatro En Boulevard Marítimo 2280 Conocé la programación completa en la app Recreo o desde institutocultural.gba.gov.ar Instituto Cultural Gobierno de la provincia de Buenos Aires Llega con tu empresa a donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros Contacto directo 0 221 422 3527 422 3527 O en las redes Arroba Provincia 1270 Arroba LaUniOK Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen A que cada uno sea como quiera ser Por eso, si necesitas pedir ayuda Por algo que te pasa Hablar con alguien o conocer tus derechos Llama al 102 o buscarnos en las redes sociales No importa la hora ni el día Es gratis y confidencial Gobierno de la provincia de Buenos Aires Estás en la UNE Destapate 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 Estás en la UNE Destapate Cero drama Cero enrosque No, mentira No, mentira Estamos hasta las manos Estamos hasta las manos Gravedad Gravedad cero Fingiendo demencia Hasta donde se pueda Como siempre Con la mejor de las ondas La mejor de las energías Acá Gravedad cero Ay Dios Tenemos ¿Cómo es? ¿Mónica? ¿Verdad? Marcela Gaviud Exactamente Marcela Gaviud Me encanta tu apellido Marcela Sí, hermoso Que va a estar hablando un poco sobre Sobre un curso Que se va a estar dando Pero qué mejor que ella para contarnos Sobre esto Hola Marcela, ¿cómo estás? Aquí Inés y Latini Hola, ¿cómo están? Muy bien Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien Ay, me encanta esa combination Tenemos los lentes Y esas son ¿Qué son esos? Ah, son auriculares Auriculares Ay, combinan perfecto Con los anteojos Combinada Aparte ese pelo cobrizo No sé qué color es Pero está todo muy bien ahí Está todo muy bien ¿Estás lista? Gracias Bueno, gracias Gracias por acá Estar presente En la radio pública Qué placer Muchas gracias Nos gustaría que nos hables Un poquito de esto Que estás Emprendiendo Queremos saber Ayer nos habían comentado Y nos pareció buena idea Que estés acá Hablando un poquito de eso Bueno, muchas gracias Muchas gracias Porque es muy importante El espacio Primero les cuento Que yo trabajo En la Defensoría del Público Que es un organismo nacional Que fue creado Por la Ley de Servicios De Comunicación Audiovisual Funciona desde el 2013 Que fue en el momento En que se nombró A su defensora Y el organismo Trabaja en la defensa Del derecho a la comunicación De las audiencias De radio y de televisión Específicamente Porque nos creó La Ley de Medios Digamos, conocida así En ese marco Existen diferentes áreas Y direcciones En mi caso Trabajo en la dirección De capacitación Desde el 2015 Y Perdón Desde el 2014 Y ahí formamos La línea de géneros De comunicación De comunicación y géneros Del organismo Y venimos brindando Capacitaciones Desde ese momento A nivel territorial Pero también virtual Y una de las opciones De capacitación Que brinda el organismo De manera virtual Y gratuita Pero sobre todo federal Que me parece Que es importante Es este curso Que es de introducción A la perspectiva De género En los medios Audiovisuales Genial Está súper necesario Y también como Está buenísimo Que aclares Que está Sujeto A la Ley de Medios Y justamente A propuestas Que tienen que ver Con 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 Tener en cuenta Como todo Lo que tiene que ver Con la Con Tener incidencia En los medios Y tener justamente Claro lo que se va a decir Y regularlo En relación A lo que A lo que Trata Este Este curso De la introducción A la perspectiva De género En medios ¿Cómo Que se aborda? ¿Cómo va a ser? Bueno Lo primero Primero decir Que esto es importante Que esta es la corte 32 Que vamos a abrir Es decir que Ya muchas personas Más de 7000 personas Se han anotado A lo largo De estos 10 años Que ya Ofrecemos Esta capacitación Y como ustedes saben Quienes estudiamos Comunicación O periodismo En alguna Universidad O en algún Terciario La cuestión De género No es Una materia Que vemos Como dentro De las Currículas En las carreras A pesar de que Tenemos un país Que tiene Muchos avances En términos Legislativos Pero Es necesario Seguir ofreciendo Esta formación Porque Vemos que todavía Hay vulneración De derechos De las Diversidades De las Mujeres En los Medios De comunicación Entonces La idea Es hacer Un Como se llama El curso Una introducción A esta A esta Temática Primero Tenemos Cinco ejes De trabajo Que duran Ocho Semanas Y el primer Eje Tiene que ver Con Bueno Conocer Primero Mínimamente La ley De servicios De comunicación Audiovisual Algunas De sus Modificaciones Que se Fueron Dando A lo Largo De estos Años Y También Que es La defensoría Porque hay Muchas Personas Que todavía No saben A pesar De que es Un organismo Que tiene Diez Años Que no Que no Saben Que tienen Un organismo Que defiende Sus derechos Como audiencias De radio Y de televisión Después tenemos Un segundo Eje Que ya Nos metemos Más A pensar Y a trabajar Sobre El abordaje De las Violencias Por motivos De géneros Entonces Bueno Ahí trabajamos Las diferentes Violencias Cada eje Además Tiene Una actividad Que va En función Del perfil Porque también Entendemos Que se anotan Personas Que son Comunicadoras Y periodistas Pero también Se anotan Personas Que militan En organizaciones O que trabajan En el estado O de otras Profesiones Que están Interesadas En conocer Sobre la materia Porque no hay Tantas ofertas De capacitación Gratuita Y federal Piensen Que Bueno Nosotros Vivimos En una provincia Que tiene Mayor accesibilidad Quizás O más acceso A internet O más capacitación Pero en el resto Del país Hay ciudades Y localidades Que no tienen Acceso A esta Formación Entonces Es una Posibilidad Y en relación A esto Vos hablabas De comunicadores O personas Que tal vez Pertenecen a espacios De militancia ¿Cuáles son Las características Que tiene que Tener una persona Para poder Acceder A este A este curso? Ya nombraste Que es gratuito Ya eso Es un factor Importante A tener en cuenta Pero ¿Qué características O qué ciertas Como Requisitos Requisitos Exactamente Esa es la palabra Que estaba buscando En principio El curso Está pensado Para quienes Tienen cierto Recorrido Mínimamente En un secundario Porque necesitamos Que tengan Cierta comprensión Lectora Pero no hace Falta tener Por ejemplo Conocimientos De comunicación O de hacer Un guión Una de las actividades Es hacer un guión Pero también Hay posibilidad De hacer Análisis De las noticias O pensar O pensar O una propuesta De alguna Nota Que queramos Por ejemplo En el eje Que habla sobre Violencia por motivos De género Visibilizar Algunas de las Violencias En los medios Y además Se puede hacer En grupo Que también Esa es la riqueza Que tiene El curso Que cursan Personas de todo El país Que vienen De diferentes Procedencias Si es necesario Tener conexión A internet Por lo menos Un rato No hay clases O sea Hay clases Sincrónicas Pero no son Obligatorias Nosotras después Subimos los videos Porque entendemos Esta realidad De conectividad Que tenemos En el país Pero No tenemos Requisitos O sea Nadie Queda fuera A no ser Que se supere El cupo Que tenemos Que es de 130 Pero porque Necesitamos Mantener Digamos Las devoluciones Que son Asistidas Digamos El acompañamiento Es permanente No es un curso Que una hace Y alguien Y automáticamente Eso se corrige Sino que hay Devoluciones personalizadas De cada trabajo De cada propuesta Y eso Para eso Tenemos que tener Un cupo Pero en general La propuesta Lo que busca Es que la mayor cantidad De gente se forme Y finalice el curso Claro Si no está Está perfecto Tiene que ver Con acompañar Ese recorrido Y demás ¿Querés Contarnos Cómo pueden Acceder A inscribirse Y demás Y después También me interesaría Que nos cuentes Un poco más Sobre el trabajo Que hace la Defensoría del Público Bueno Para inscribirse Pueden entrar A la página De la Defensoría Que es www.defensadelpublico.gov Con velarga.ar Y ahí está En la portada Ahora que aprovechen Hasta el 4 de febrero Se pueden inscribir Y la cursada Comienza El 19 de febrero La idea Es empezar temprano Porque durante el año A veces las personas O están cursando Otros Otros cursos O El trabajo Bueno Entonces pensamos Que era una buena estrategia Comenzar En febrero Y Ahí Llenan un formulario Que les van a pedir Algunos datos Y Después Les mandamos La notificación Con el ingreso Al campus A las personas Que si es que superamos El cupo Quedaron seleccionadas Pero es algo importante Que lo que no dije Es que La prioridad Siempre En este curso Por lo menos Se lo damos A las personas Del colectivo De la diversidad LGTBIQ+. Y a los varones Porque Son los que Quizás menos acceden O parece que No estuviera destinado A ellos El curso Y está bueno Porque no solo Hablamos de género Hablamos de masculinidades Hablamos de diversidad Y cómo abordar De manera correcta Estas Estas temáticas Entonces Varones y diversidades Tienen prioridad A la hora De hacer la selección Y después Bueno El resto De las personas Que se Que se inscriban Perfecto Bueno Esto está bueno Más que nada Para las personas Que nos escuchan Dejar en claro Que hay muchas personas Que Están en los medios Que Yo no sé A veces Me hubiera encantado Tener registro De todos ellos Pero De hecho Bueno Se pueden buscar Pero Hay una infinidad De personas De personas Que le pifian Bastante A la hora De abordar Temas así Entonces Me parece Que es fundamental Y que encima Lo tenés En la palma De la mano Porque encima Es gratuito Es gratuito Es virtual Es asincrónico Por eso creo que No hay excusas Realmente creo que Tenés la posibilidad De formarte Y bueno Y de ser Mejor profesional Totalmente Creo que trata Eso también Y acá Te estamos brindando Una herramienta Gratuita Que te ayuda A ser No solamente Mejor profesional Sino mejor persona Sí, sí Total Más que nada Eso Si querés Habrá Acá mi amiga Ine Te había preguntado Sobre Bueno La labor De la Defensoría Si querés hablar Un poquito de eso Bueno Sí Les cuento La Defensoría Como les decía Al principio Es un organismo Que básicamente Defiende los derechos De las audiencias Cuando No sé Como vos mencionabas Recién Vemos a alguien Que le pifia Que eso a veces Significa que vulneran Un derecho Contra un colectivo Por ejemplo La diversidad O las mujeres La Defensoría Es el espacio En donde Las audiencias Pueden hacer Los reclamos Y es Con nombre Y apellido Digo No es que A mí No me gusta Un periodista Y voy Y escribo Ahí Y hago la denuncia Sino que Hay que Dejar los datos El DNI Se hace un seguimiento Y después El área De vulneración De derechos Lo que hace Es Que analiza La vulneración De los derechos Es un análisis Sobre Esa denuncia Sobre esa pieza Comunicacional De radio O de televisión Que se denuncia O se reclama Y le informa A quien Denunció O a quienes Porque muchas veces Nos pasa Que hay Como grandes Cantidades De denuncias Sobre todo Cuando toman Grandes dimensiones Que además De cómo operan Las redes También las personas Que saben Que existe La defensoría Hacen el reclamo Ahí Después Una vez Que se considera Que efectivamente Se ha vulnerado Un derecho Lo que se hace Es Convocar A quien Produjo Esa vulneración De derechos Y se ve La forma De reparar El daño La defensoría No tiene Capacidad Sancionatoria No sanciona Ni censura A nadie Ustedes saben Que la censura Funciona Previo A que se produzca Un discurso Y la defensoría Ningún organismo En nuestro país Porque existe La libertad De expresión Funciona Desde ese lado Con lo cual Cuando se vulnera Un derecho Que es una vez Que se haya Producido Ese discurso Se ve Con quien Produjo Esa vulneración La manera De reparar El daño Y reparar El daño Puede ser Desde recibir Una capacitación De género Hacer Una campaña En su propio Medio Sobre ese tema Que produjo La vulneración Pedir disculpas En la página De la defensoría Hay varios Ejemplos De eso Y lo usamos También en el curso Para trabajar Porque es interesante Que bueno Que a veces Como decimos Hay ignorancia No hay predisposición A vulnerar derechos Sino que muchas veces Hay un desconocimiento Por parte de quienes Están Adelante de un micrófono Y muchas veces Toman conciencia De eso A partir de La formación O de Una charla O de Bueno De que reciben Una denuncia Y no saben por qué Y me parece Que eso es importante Porque es lo que En definitiva Producen la transformación De las conductas En la sociedad Y específicamente En los medios De comunicación Después hay otra área Que hace monitoreos Que hace investigación Análisis De las noticias Que están Todos los informes Subidos en la página Y también Lo que hay interesante Además de nuestra línea Digo Hay otras líneas De capacitación De pueblos originarios Medio ambiente Migración Niñez Hay recomendaciones Gratuitas Que se produjeron A lo largo De todos estos años Con la sociedad civil Con profesionales Que las pueden descargar Leer De manera gratuita Para ver Bueno Si tienen dudas Cómo abordar Una temática Porque también Es cierto Que quienes estudiamos Comunicación O hacemos periodismo No sabemos de todo Con lo cual Hay que formarse Hay que leer Y vivimos en una sociedad De constante transformación En donde No somos Saberlo todo Y ahí es donde A veces nos equivocamos Entonces la Defensoría Ha formulado Recomendaciones Que no son Una obligación Sino que Bueno Tenemos una duda Hay un material digital Para descargarse Sobre las diferentes temáticas Para justamente No vulnerar Los derechos De nadie De De ninguna persona De nuestra sociedad Perfecto Qué bien Yo la verdad Que la Defensoría Lo conocí hace poco Conforme Bueno Justo también No hace poco Pero sí Conforme también Yo fui activando mucho En las redes Y la verdad Que es una gran herramienta No sé si me podés mencionar Alguien del mainstream Que vos digas Me han llegado Bocha denuncias De esta persona Que se pueda decir No sé Capaces Hay No hay Hace un tiempo Fue como muy Resonado Bueno Hay alguien Un periodista de Crónica Que fue denunciado Sí Pero hay una combinación También ahora Con los medios Con las redes Que en las redes Se hacen denuncias En Twitter Entonces ya el canal Directamente O baja ese contenido O sale a pedir disculpas O bueno Hay personas que Pierden el micrófono ¿No? Pero sí hay No sé Por ejemplo Una persona trans Famosa Una vedette Conductora de televisión Que había un periodista Que decía Que ella no era Una mujer Sino que era un hombre Disfrazado de mujer Sí Y bueno Esas denuncias Ya hace algunos años Las recibimos Las procesamos Su producción Recibió capacitación Y no hemos visto Que volvió Cada tanto Igual Esas cosas Siguen pasando Porque hay una cuestión Del rating ¿No? Que parece que El morbo Funciona ahí Pero dura poco Porque también Hay una sanción social De las cosas Que ya no se pueden Decir Que no son correctas ¿No? Aunque veamos Que hay un retroceso En algunos aspectos Pero en general Tenemos un marco normativo Y esto es importante No es que se nos ocurre A quienes estamos Comprometidas O comprometidas Con las temáticas Sino que tenemos Un marco normativo En nuestro país Que hay que respetar Que los medios Tienen que respetar Que quienes hacen Comunicación en radio Y televisión Por lo menos Tienen que respetar En los otros soportes También Pero digo Nosotras Tenemos incumbencia En radio y televisión Y por lo tanto Eso Hace que haya Ciertas normas ¿No? A las que nos tenemos Que atener Como en el tránsito ¿No? Puedo pasar un semáforo En rojo Porque hay multas Bueno Con esto también No se puede vulnerar Los derechos De los diferentes colectivos Porque hay leyes En nuestro país Que les protegen Total Si es terrible Porque a veces Cuando una persona Cuando hay una discusión Cuando hay capaz Una clase de pleito Siempre como que Se la Buscan ese lugar Buscan ese lugar De que ellos capaz No son conscientes De que realmente Están vulnerando un derecho O sea Meterse con la identidad De una persona Por ejemplo A mí me ha pasado De estar discutiendo Con una persona No tiene nada que ver Con la discusión en sí O sea Como si eso Fuese un argumento Como para Desvalidar Claro Algo de Viste cuando Pero no va por ahí Pero bueno Vamos a atacarte Y vamos a atacarte Con esto Que es algo muy bajo Que te sensibiliza capaz Si es caer bajo Realmente Y vemos que Muchos periodistas Muchas personas De la televisión De la radio Van por ese lado Constantemente O muchas veces Pasan con cuestiones Del humor Como esta cosa De como Reírse del débil Como lo fácil De como O ir hacia Hacia el lugar De la minoría Y demás En vez de ir Y buscar como Algo un poquito Más complejo Como darle Una vuelta de rosca Pero bueno Cuando se quedan Sin argumentos Es como que Hay que ir por ese lado Sí, sí, sí Hay un nivel de ego Y bueno Hay muchas cosas Que se pueden analizar Pero Pero también Incluso En cuando No sé Por ejemplo Pienso En el COVID En la redacción De noticias Cuando muchas veces Fallecían personas Del colectivo LGTBIQ Que no habían hecho El cambio de DNI Porque no es obligatorio En nuestro país Hacerlo Porque las personas Pueden auto Percibirse Con su identidad De género Muchos medios Por ahí publicaban El nombre Y el apellido De la persona fallecida Que figuraba en el DNI Y era una persona trans Entonces bueno Ahí Cómo también Aprender a articular Con las organizaciones Y la sociedad civil Que saber Que si se hace Una persona trans Hay que respetar El nombre Que esa persona Adquirió Bueno Esto ¿No? Cómo También los medios Está bueno Que sepan Que hay organizaciones Que les pueden ofrecer Colaboración Sin tener que estar Atacándoles Porque se están equivocando Todo el tiempo Hay como también Una necesidad De que haya Esta formación De que lean La ley de identidad De género Siempre decimos Son tres páginas No puede ser Que no la tengan ¿No? Entonces Estas cosas Que son pequeñas Pero que aportan Un montón Porque quizás A esa persona O que nombran Como un masculino Si falleció O está Vivo Le representa Un impacto Social Importante Todo lo que se dice En los medios Tiene una correlación En la vida De las personas Efectivamente ¿No? Entonces Pensar en que no pasa nada Porque lo digo En un micrófono Con la sociedad En la que vivimos hoy En que todo se corta Se reproduce Y se Se viraliza Y el efecto De eso En la vida De las personas Es profundo Bueno Ahí más que nada Necesitamos formarnos Y saber Que hay cosas Que modifican La vida De las personas Para bien Y hay otras Que lo hacen Para mal Totalmente Muy bien Todo dicho Ojalá Lo hayan escuchado Todos Sí Total Y que bueno Que haya más instancias De esta capacitación Que se agoten En todos los cupos Que se agoten Y que bueno Y como bien dijo Ahora lo último Marcela Esto de no llegar Al punto de equivocarse Hay instancias previas Donde una puede formarse Donde una puede averiguar Bueno Requiere de voluntad Lamentablemente Así que Pero bueno Exactamente Las herramientas están Y gratuitas Así que Aprovecharlas Bueno Marce Gracias por toda esta info La verdad que es muy valiosa Esperemos que se agoten Los cupos Y que bueno Y que la gente Realmente Se Se quiera Se pueda Formar En esto Que me parece Muy esencial Para ser una mejor profesional Y una mejor persona Así que gracias Marce Gracias por darle Esta chance A la radio pública Que escuche esto Muy necesario Y nada Estamos al habla Muchas gracias por el espacio Perfecto Bueno Muchas gracias También para estudiantes Que tienen Ahí en la plata Como la carrera Total Por supuesto Que pueden anotarse Así que muchas gracias Por difundir el curso Por favor Gracias Hasta luego Chau chau Bueno Que lindo Que esperanzador Si Bueno Sigue Como Hay Hay espacios De resistencia Si Pienso Hay Se pensó Se pensó Para que No se llegara A instancias De 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 nada De Que una persona Se termine Sintiendo Sintiendo Dolida O mal Hay instancias Que te ayudan Básicamente A no cometer Esos Esos Errores Así que eso La verdad que me gusta mucho Que exista Si querés Vamos a unas musiquitas Si Vamos a escuchar Unas musiquitas Y después Capaz que yo Hablo de musiquitas Si Ya me interesa Bueno Ahí venimos De nuevo Death I tell you I don't care How many